Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch En mi canal estamos con el héroe o campeón Que siempre me equivoco en el LoL, en este juego y en todo Estamos con Anzo Y ya sabéis que es un sniper, maldita tía del hielo Es un sniper que va con arco y el cual me gusta bastante What, what, vaya tirito niño Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vamos a poner la de esta para... Vale, ahí está la torreta Disparamos Mira, 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 mira Vamos niño, hola, que no se ha matado Bueno, de un tiro no, lo que pasa es que nos habían quitado ya vida Él también tenía poca vida No lo hemos matado, a ver, a ver, a ver 23 de vida, no puede ser No puede ser, eso es porque no había cargado, creo, toda la flecha hacia atrás Y no me lo he llegado a cargar Pero bueno, de momento el equipo va bastante bien Ya sé que con Anzo podemos escalar paredes Lo que pasa es que no soy mucho de ir subiendo por las paredes, sinceramente Aunque bueno, ya lo vais haciendo así Hop Y os subís, ¿no? Wow Buf, le llego a dar ahí Le llego a dar ahí Y es que estoy haciendo la ola hasta el día de mañana ¿Dónde está este tío? Se tendría que estar por ahí Bueno, de momento estamos avanzando bastante rápido Ojo Porque está aquí el parguela Cuidado Le hemos dado Le hemos dado y si no, no lo cargamos Pues mira Wow Por poquito Supongo que lo habríamos dejado a nada de vida Vamos a continuar por aquí A ver si podemos pillarlo aquí arriba Que debería estar por aquí este tío Se ha tirado de aquí Bueno, pues de momento seguimos avanzando Que está yendo bastante, bastante bien Vamos a tirar aquí la flecha A ver ¡Bien! ¡Hola! Me la ha liado Vale, está muerto Me la había liado la de hielo La ha puesto ahí eso Ahora, ¿dónde podemos tirar? A ver, vamos a mirar dónde podemos tirar el... Vale, se la han cargado De momento parece que estamos sacando Bastante ventaja En cuanto al equipo Voy a poner aquí esto A ver qué se cuenta Vale Y vamos a tirar aquí esto No, no, no Iba a tirar Va, está muerto Aunque realmente no hacía falta No hacía falta porque estaba uno de vida ¡Madre mía! ¡Madre mía cómo lo hemos calculado! ¡Madre mía, niño! ¿Qué nos está pegando? ¡Uh! Le llegamos a dar a esos, tío Le vamos a tirar Vamos a probar Espérate Vamos a intentar tirar aquí esto A ver si... No, es que no le vamos a dar Bueno, aquí si la tiramos aquí, sí, ¿eh? Yo creo que si la tiramos aquí Nos inflamos ¡Mira, niño! Bueno, hemos cargado... No hemos cargado uno Vale, otro muerto Lo único que está durando... Está durando poquito Vamos Putada Cuidadito que... Que aquí el colega nos quiere reventar Vale, otro muerto Cuidadito que nos revienta Tenemos a la sniper allí Que no sé qué está haciendo Porque está utilizando... En vez de utilizar el sniper Está utilizando la metralleta ¡Ojo! Está muerto A ver si podemos matar a la pava La pava no la hemos podido matar Pero esto parece que es un GG en toda regla Por lo... ¡Eh! Cuidado con el Reaper Uno Y otra Madre mía Niño con el arquito Madre mía Esa flecha Esa flecha es mía Pues nada Vamos a finalizar esto Vamos a ganarla bastante rápido Vamos a tirar ahí en el spawn El tema de... Cuidado ¡Ja, ja! Y nos cargamos al último Pues bueno, gente Ha sido una partida bastante rápido Así que vamos a... Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Porque esto... No hemos quedado aquí Con la gana de... Yo qué sé De matar un poquito más con... Con Anzo Así que nada Hago un breve corte Y nos vemos en la próxima partida A ver si... A ver qué tal se nos da Por cierto, no he mirado Ha sido una partida modesta Ha sido modesta Dos medallas de bronce Y dos de plata Hemos estado ahí Hemos sido... Hemos contribuido bastante Pero ya sabéis que me gusta Ver ahí alguna monedita Un par de moneditas en oro Por lo menos Así que lo ha dicho Hago un corte Y nos vemos en la próxima partida Hasta ahora Bueno, pues aquí estamos En esta segunda partida Estamos en el mismo mapa Pero esta vez Somos los defensores Y el equipo contrario Es el atacante Así que vamos a ver Qué tal se nos da De momento vamos a tirar Uy Le llegamos a dar a Tracer ahí Y nos la cargamos de un tiro Cuidado Cuidado Tracer Cuidado Como metamos ahí una flecha Y le damos Estoy tirando ahí flecha Porque está la maldita Tracer Hostia Cuidado Cuidado que nos viene aquí El tío este ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás intentando? No me querrás No me querrás meter una carga ¿No? Pillín No te voy a dejar 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 Quieto Quieto ¡No! Se cae Vale Uno menos No sé si se ha caído No, no se ha caído Me creía que se había caído Pero no se había caído ¿No? Me tiene Me tiene fichado El tanque El tanque me tiene fichado Dice Tú de aquí no te mueves El cabrón Vale A ver Están entrando rápido Esta gente también Mira El tanque lo pillamos por la espalda Ahí está No me he cargado a ninguno ahí No sé cuántos habrá quedado Vamos No sé cuántos habrá quedado No Quiero decir No le he dado a nadie Aquí hay soldado 76 ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 por favor! Hijo de perra, tío No lo han matado Le he metido un pedazo de tiraco a la tracer Me parece que ha sido Que se la ha cocido con patatitas Me han matado Me han matado aquí La verdad es que estaba muy Estaba muy mal colocado Estaba muy mal colocado Me han pillado totalmente Fuera de posición Vamos a seguir aquí haciendo daño Vamos a tirar allí la flecha Para ver si Vale Está complicado ¡Uh! Me ha dejado bastante tocado Lo que no sé No sé dónde le eche Mira, ahí han pillado bastante Eli, me he cargado a uno No sé cómo me lo he cargado Sinceramente Porque no era tracer A esta tía Le hubiera pegado un golpecito No, estaba con la vida recuperada Es complicado darle Darle a tracer La verdad De todas formas Ahora tenemos aquí Una buena manera De esquivar esto Vamos a quedar cerca de ¡Oh! Eso por ahí No le ha dado ni una bala Por el momento podemos Podemos defender la ¡Uy! Por poquito ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado en toda la bocha! Quieto, figura Bueno, vámonos de aquí Porque este tío Lo único que busca Es hacerme mucha pupita Se acaba de meter ahí En un embolado Que no va a salir O no debería salir Matarlo Matarlo Vale, está muerto No veo un carajo Con las partículas Estas de luz Está ahí arriba ¡Mira! ¡Mira! ¿Le llegamos a calcular eso? ¿No? ¿No? No Parece que no viene Bueno, pues parece Que no son capaces De pasar Han puesto una trampita Si la vamos a romper ¿No le hemos dado? Se ha tirado lo de Se ha tirado lo de invisible Parece ¿Dónde está la maldita? Trisa Es que me pone muy nervioso ¿Me está disparando? Vale, aquí está el amigo ¡Uy! Es que tú dale 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 de los patinetes ¿Sabes qué? Como no es difícil Vale Vale Ya estamos con la pesada esta La hemos dado, ¿eh? La hemos dado Con la tontería La hemos dado Ahí ha pillado ¡Cuidado! ¡Uh! Una flecha por ahí Otra flecha por ahí ¡Madre mía, niño! Con el aim del arco Cuidado, tú Que me acaban de pegar Un tiraco ahí Que flipas, ¿eh? Vamos a venirnos por aquí Porque está La señorita Widowmaker Del equipo contrario Está por aquí Vamos a ir a buscarla Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya leche se ha comido! ¿Qué haces aquí? ¿Tú, bonita? Vale, pues Esto parece que La vamos a ganar Tengo la Q disponible Lo sé Lo que pasa es que todavía No estoy viendo No estoy viendo Un momento óptimo Para utilizarla Y me la estoy guardando A lo mejor me la estoy guardando demasiado Y debería darle Un poquito más de uso Ya ¡No! Me mató Me ha matado 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 Si me ha matado Se dice Punto No pasa nada Me he colado Me he colado ahí Me he colado mucho Además no le he dado No le he dado a nadie He tirado la Q De la peor De la peor manera posible Sinceramente Pero bueno Quería pillarlos ahí En el respawn A los cerdos Nos han matado De milagro Eso es complicado Darle Vale 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 Estamos echando Dale Vale Madre mía Niño Wow Hemos cargado a uno Y al otro también ¿No? No se ha muerto La tracer No se ha muerto La tracer Me creía que la había matado Porque se había comido ahí Un buen Un buen tirito Ahí si se la comió Vale Aquí si que la vamos a tirar Aquí No se si le daremos A alguien ¿No? Un poquito raro eso Un poquito raro que no Cuidado 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 Está enchufando La de La de hielo Y por poco Si me revienta ahí De momento la cosa Va más o menos bien A ver tú Parguela Tate quieto ya Vale Está muerto A ver Pollo Pollo Vale A ese le hemos dado Bastante Lo único que no se ha muerto Todavía Matarlo Hombre Matarlo Que no tiene que tener vida ¿Qué coño? Y al pollo Cuidado Vamos a ir a por él Es que es muy complicado Tío De darle a la Maldita A esta pesada Macho Es muy difícil Darle Oh Le he matado Le falta una bala Le falta una bala Pero es que Dale la segunda ¿Sabes? Vale Pues ha muerto Cuidado con este Que nos quiere matar Aquí de un tiraco Ah Nos ha tirado la Q Nos ha tirado la Q Y nos ha matado Mira que me había subido arriba Para que no me pudiera disparar bien Con las malditas pistolas Mira el tío Iba Iba por mí Iba El tío Iba por mí Que quedaba a gusto No sé cómo iremos Ahora sí Vamos primeritos en daño Muy bien Uf Chaval Uf Chaval Uf Chaval Para haberme matado ¿Dónde está? Necesito vida Le hemos dado una Le damos Uf Que tirar Conillo A ver Vamos a ir por aquí Falta poquito Falta un minuto y medio Lo único que necesitaría Es algo de vida Tira esto Vale Pues no sé si ¿Por dónde van a intentar entrar? Por esa puerta Vamos a tirar eso ahí Que a lo mejor me llevo Vale Le he hecho bastante daño Vamos tanto Daño que me he cargado uno Por lo menos Vamos a hacer que reboteais la bala No Uf Chaval Uf chaval Bueno Le he dado una Le he dado una Pero Insuficiente Insuficiente Cuidadito eh Cuidadito con este Se va Se va para abajo Se va para abajo Le hemos dado Le hemos dado La segunda No se la vamos a dar Se nos ha escapado Pero bueno Ahí va tú Ahí va tú Ahí va tú No lo habré pillado De De puro milagro Creo que la de hielo Nos ha dado la vuelta Hay que tener cuidado Porque nos puede saltar Y nos la puede liar Bastamente De todas formas Tiene pinta de que Ya la está ahí La pillé No Ay Venga venga Sal sal Una Dos Ya No No Hostia que cabruna Me cogeron Y nos mató Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Vale ha tirado el ultimate El Nunca me acuerdo que se llama Este de aquí El support Bueno pues Pues no parece que pueden hacer Prácticamente nada Mira Lo he visto Cuando se ha ido para otro lado Digo va a aparecer ahí Va a aparecer ahí Y ha aparecido Ha aparecido Bueno gente Pues otra victoria Segunda victoria consecutiva En la Hemos ganado tanto Como en la defensa Como en el ataque Y nada Espero que el capítulo de hoy De Overwatch Os haya gustado Creo que ha sido un poquito más largo Intentaré traeros doble partida Todos los días Y lo que si os agradecería Es que le dierais al botón de me gusta Que intentéis compartir estos vídeos Por vuestras redes sociales O que le contéis algo A vuestros colegas O amigos Si os ha gustado el vídeo Digáis Oye que hay un canal Que se llama Darzulego Que sube Overwatch Y no está tan mal Que la verdad es que María es un magnífico favor Un grandísimo Bueno magnífico también Grandísimo Y magnífico favor Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!